Te amo Y sabes que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, mi ceguita de mí Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mío Te amo y te necesito, como la luz del amanecer Como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre al corazón, como el agua al rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mío Como a la luz del amanecer, como tu amor alله del amanecer Como a la luz del amanecer, como tu amor al lies... Que bueno, cuando la luz de un amanecer, como tu amor al es real Gracias por ver el video.